¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a otro gameplay. En esta ocasión, MOA 3 o Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order. Después de 10 años, finalmente llega esta tercera entrega de una serie bastante interesante. Y pues lo vamos a probar, vamos a jugar de 4 local, porque de eso se trata. ¿No es un dungeon crawler de sofá? Coqueto. Coqueto. Oigan, les habla Defa y estoy aquí acompañado por varios miembros del staff de Atomix, porque justamente vamos a jugar de 4 a mi extrema izquierda, como siempre, apoyando a la 4T. Hijo de la chingada, güey. Irra. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Chingón, chingón, aquí esperando a que me traigan a Thanos, güey, para cortar la cabeza. Spoiler. Ah, la verga. Bueno, bueno. Albertanos. Este tú, Alex. Alex. ¿Qué rollo que onda? Yo estoy esperando jugar. ¿Se puede jugar con Deadpool en esta madre? Sí, según yo sí. Muy bien. Te lo voy a explicar. Y acá a mi derecha tengo a Sebastián, a Sebas. El experto. No Sobas, a Sebas. Sebas. Que fue el que estuvo reseñando, ya lo vieron ahí en la videoreseña. ¿Cómo estás, Sebas? Bien, aquí celebrando mi cumpleaños, como se debe. Ah, es su cumpleaños. Hola, a ver, mi cumpleaños. No mames, ¿por qué no dices? Feliz cumpleaños. Ayer les dije. Ayer dijo, güey. Ayer estaba, güey. Sí estabas, güey. Me valió, güey. Oye, este... ¿Cómo está tu guía, güey? Pues ya vamos a empezar, ¿no? Ya vamos a aquí elegir un bonito capítulo de los disponibles. Sí. Vamos a empezar con el 2. Es la prisión de Raft, donde están todos los villanos. Oye, ¿y Batman? ¿Puedo usar Batman? Creo que sí. Yo incluso voy a hacer Superman, güey. Ah, bueno, a ver, a ver, a ver. Pero vamos a saltar la historia porque está de hueva. Oye, de hueva. No mames, no se ve nada. Está oscuro. Está oscuro, güey. A ese punto llegan por sorpresa, ni saben ni dónde están. ¿Qué dijiste? ¿Es la segunda misión esta o qué? Ajá, la segunda misión porque el juego inicia con los guardianes de la galaxia. Oh, con el Dugson Mix. No, no, nada de Dugson Mix. Nada de Dugson Mix. Está bien culero el soundtrack, la verdad. I can stop this feeling. ¿Ya YouTube cae? ¿Ya nos van a saltar? Oh, ya, seguro ya nos flaggearon, güey. Sí, güey, por tu increíble. ¿Quién soy? ¿Dónde está Mario, bros? ¿Quién puso pausa? Zafo, güey. ¿No fui de tu defa? ¿No tú, Alex? A ver. Yo empecé a mover el stick, pero... ¿Quién soy yo? ¿Tú nos vamos a elegir nuestros héroes? Ah, la verga. Chierga, ahí está Ryan Reynolds, güey. Cada quien ya elige. Ah, se pone que yo soy Deadpool aquí. Ajá. Yo no tengo ningún control. Es que le tienes que picar primero. No, le tienen que picar primero al mono y luego ya. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ah, yo me pinché, güey. Yo soy el 4, el verde. Yo soy el rojo, el 1. ¿Y quién es el azul? Sí, el 3, güey. Chameranga, soy el 2, pero... Yo voy a hacer... No encuentro mi pinché... Selecciona. No encuentro mi pinché cursor, güey. ¿Qué pedo? ¿Tú eres el azul, el amarillo, güey? Ya, ya lo encontré a la verga. Tú eres el azul, ¿no, Isra? Sí, pero no me... Es que tienes que picarle. Ajá, dale, dale como aceptar. Por alguna extraña razón tienes que hacer eso. Yo tampoco entendié, güey. Y no, güey, a la chingada. Híjole, pues yo voy a hacer baño de Iron Man. Adiós, Deadpool, güey. Yo elegí mi Iron Fist, el cual, como pueden ver, estaba bien libeleado ya. Ah, nivel 50. No mames. Nosotros nivel bien chafo, güey. O bueno, voy a elegir algo diferente para... Para estar parejos, ¿no? Para estar parejos. Mira, ahí está Nicolas Cage. Sí, voy a hacer a Cap'n Chir. Voy a elegir a... Sweet Christmas. Ah, Captain Marvel. Sweet Christmas, güey. Oh, Sweet Christmas. Oigan, que se puso de moda, ¿no? Captain Marvel ahora. Yo no vi la película, la verdad. ¿No? No. Me dice que este Joicon está jodido. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Vamos a hacer Spider-Way, pues es inclusivo. Como todos los Joicons izquierdos, ¿no? Y ya. Sí. Es el derecho. Spider-Way. Ponen el de abajo, el B, y ya vámonos. Ahí está. Seleccionen, maldita sea. ¿Al cuál? El de abajo, el B, el que sería el B. Ah, ¿el que sería B? Sí. Es que fíjate que... Ah, bueno, ahorita abriste un... ¿Qué es eso? Un menú en el que te dice qué héroes afiliados dan ciertos boosts. Por ejemplo, podemos ser todos los guardianes de la galaxia. Y nos dan un boost de energía o de vida. Female fatals, güey. Ah, female fatals. What the fuck. Ah, es female fatals, güey. Los X-Men, güey. Girl power. Los antihéroes. Ah, ok, ok, ok. Ya, ya, ya. Ah, ya. O sea, que sí tengan relación entre ellos, ¿no? Ajá. O sea, pero cada uno... Falta Isra, ¿no? ¿O quién falta? Ahí está. Ahí está. Ah, no, falta yo. Falta baño de Iron Man. Es cierto. Iron Man. El que entendió esa referencia, pues, es fan de Wendy Sulca y no mamadas, güey. A ver, pinches. Aquí tenemos que salir de aquí. Bueno, aquí, con el botón de R. ¿Con cuál vuelo? Con B, güey. ¿Quién activó otra vez el...? Zafo, güey. Creo que fue yo. Es que no pueden entrar ese pinche, pinche, ¿no? Aquí, con el botón de R, pueden acceder a un menú de habilidades que están distribuidas según cada uno de los cuatro botones. Ah, la verga. Por ejemplo, aquí, para distribuir esta pared, necesito de dos. O sea, necesitan que tenga un remolino y disparen. O sea, yo no puedo. Yo tengo disparo. Aquí tiene remolino. No sé. ¿Esto es remolino? Este, sí. Y para activarlos tienen que estar juntos. O sea, el Venom y yo, pues, nos vamos a la verga. Sí, bueno, pues. Pero, pues, pinche. Pues, ahí está. Lo estoy activando. Ahí está. Hay estufas, hay estufas. Hay estufas. Hay un equipo, güey. Oye, ¿a qué hora desbloqueamos a Batman, entonces? Es un personaje secreto, güey. No mames, ¿qué son esas cámaras, güey? Es un DLC, güey. Sí, es todo. Es un DLC. Y mira la pinche. Ah, bueno, como pueden ver, pues, la cámara está como centrada. Para que todos tengan un poco de acción y no esté muy, este, de... Ah, no, yo soy el que va hasta adelante. Todos se joden. Ajá. Todos se joden. O sea, no es como que siga el uno, ¿no? Ajá. Qué verga, güey. Y ya llegaron los, este, los tanitos, los tanitos, güey. Putaxos de quexo. Ah, bueno, y como pueden ver. Hay algo aquí, hay algo aquí. Ah, mira, yo vuelo, güey. Yo vuelo, güey. Yo vuelo, güey. Pero te está bajando la vida. Ah, chingados. No, te baja la habilidad. Ah, la habilidad. O sea, con el botón de R, cada quien puede activar diferentes habilidades. Ah, oye, pero esos no somos, güey. Y le valió, güey. Le valió a ver a quiénes somos, güey. Oye, pero esos no somos, güey. Uf. Ah, y aquí ya, este, jugamos. A ver. No sé qué, güey, está pasando porque ven. Yo tampoco, güey. Tú puteaca, güey. Yo nada más veo. No, presiona botones, güey. Yo nada más veo unos strokes. Este es el fuerte y este es el débil. Ajá, el débil. ¿Cuál es fuerte? El de arriba. El que sería como el X. Ok. Y de la izquierda es el débil. Sí, ajá. O sea, el de siempre, güey. Y luego con L pueden hacer como bloqueo y si van caminando hacen dash. Ahora, putos, yo me pincho. Si no son arañitas, son putos. Ajá, ajá. Pues ya el punto es realizar un montón de combos. Qué sencillas están las gráficas, ¿eh? Sí. Por no decir... Cumplen. La verdad, cumplen. ¿Sí? Sí. ¿Se te accede qué, Xa? ¿Se te accede qué? Ya todo. Ya todo, güey. Esa es la frase de hoy, güey. Sí, no mames. ¿Por qué tienen garritas de Wolverine como tú, pinche? Ah, mira, ahí hay un Wolverine. ¿Qué sos él? Allá hay un Wolverine. Hay un Wolverine. Y aquí está nuestro amigable vecino. Nuestro amigable vecino. El Spiderman. Ese puto me rompió el cuello y me mató, güey. ¿Neta, güey? Sí, güey. Sí. ¿Y por qué estás aquí, güey? Pues que soy otra realidad, soy más edgy, güey. Ah, no mames, güey. Sí, ¿ustedes qué vergas hacen aquí? Y ya prácticamente les dicen, no mames, ¿qué hacen aquí? ¿Quiénes son, güey? Quítense a la verga, puto. ¿Qué no están en el espacio ustedes? ¿Vieron? Sí. Oye, pero sí está bien pinche chafano que salgan a huevo los guardianes de la galaxia. Ajá, bueno, las cops sí tienen que ser a fuerzas. Con los que son, ¿no? Cuando juega la historia, no te dejan escoger los héroes, entonces. Te dan como una selección. O sea, por ejemplo, ¿cómo es el segundo capítulo este? O sea, ¿te reduce las opciones o...? Ajá. Aquí supone que en el segundo capítulo ya desbloqueas después de esta escena a Spiderman. Entonces ya puedes jugar con Spiderman. Ah. Luego, después de cierto jefe, te bloquean a Deadpool. O sea, no es como que todos estén abiertos. No, desde el principio no. Desde el principio. Tienes que ganártelos. Incluso hay unos especiales que yo todavía no desbloqueo. Que te los ganas en un modo especial. Te están vergeando, güey. Ok. Ah, y bueno, por ejemplo, cuando alguien haga una habilidad especial, en la esquina inferior izquierda, les va a aparecer como que presiona A rápido. Ah. Y se pueden combinar las habilidades. Ahora, ahora es mamá. Y la persona que la combina se reduce el gasto de energía. Mmm. Ok. O sea, sí es mucho de estar hablando con tu compañero. Atento. Yo digo que es para acá. Ah. Ah, mira, que es manita. Manita para arriba, como yo. Y yo. Ah, pues hay que hacerlo juntos. A ver, háganlo juntos. Ah, ¿quiénes se creen? Y aquí tenemos una de las tantas cajas mágicas. Oye, Spiderman está ahí como de no eres nuestro amigo, vete, güey. No. Vengo que me mató el culo, güey. Vamos a putearlo. Tú y yo no somos compas. Ándale, puto, ándale. Tú y yo no somos compas, pinche. No se puede, no se puede. Tú y yo no se puede putear al puto. Los héroes. Los héroes. Aburrido. Héroes del silencio. Ojalá estuvieran, güey. No, entonces hay que putearlos, güey. Está bien, sí, se los pueden putear, pero... Entonces hay que putearlos el otro. A la verga, esos camarazos están fuertes. Sí, sí. Qué pedo, conejo. Ah, bueno, y por ejemplo, aquí encontramos de las cosas que íbamos al principio y aquí podemos acceder directamente a... ¿A qué puso pausa? Seguro fue Alex. No, es que... Yo le piqué al pinche A nada más. Pues por eso, güey, estás en el lugar, se petasaba. Y este, por ejemplo, aquí en el lab podemos acceder a un menú de... Enchacements. A ver. Enhancements. 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 Como la mayonesa. Ya lo tengo aquí varios. Infrastructure. Ajá. Para que puedo mejorar mi vida. Bueno, la vida de todos, en realidad. Ah, eso, o sea, afecta a todo el team. Afecta a todo el equipo. O sea, que nos van a subir el sueldo, güey. Ah, güey. No, todavía nos bloqueó, o sea, güey. Es igual. Todavía no la desbloqueó, perdón. Ah, ok. Oye. Spider, güey, ¿qué me dicen de...? Oye, ¿puedo poner mi vida en un rojo, güey? No, güey, no puedes. Ah, va a echar la verga, güey. Oye, eso está chafón, ¿no? Lo de los trajes. Sí, están horribles los trajes. Por ejemplo, el Spider-Man. Blanco. Ah, más bien, ya les valió, ¿verga? Sí, nos valió. Sí, nos valió. Tú cuéntanos, güey. Sí, cuéntanos. Ah, bueno, están súper piteros los trajes, la neta. Estos los obtienes con varios retos. Y literal son de... Te cambio de rojo a azul. O sea, están bien chafos. Invertidos. O sea, no hay diseños originales. Y ese sale en Spider-Man 3. Sí, es el malo, güey. Aquí parece tener estas torretas, güey. Pero no era malo, güey. No. Y dispararle. Porque como es arena, güey, pues no le podemos hacer daño. Eres sirena. Eres sirena, güey. Eres sirena, güey. Ah, no, ustedes no, ¿verdad? Estoy petando a, pero no me hace caso el culo, güey. Es el izquierdo, güey. Ah. Ah, pues ya lo estoy haciendo acá mi compas. ¿Qué? No mames, parece juego del... No digo por lo gráfico, güey. Sí parece juego del 2001, ¿eh? A la verga, puto. Ay, qué bueno. Ah, puta, qué verga se me puso, güey. Y ya, como pueden ver arriba, se puede ver la vida y un escudo que tiene. No, o sea, lo tienes que dejar presionado. Ah, de dejar presionado. Ah, ya. Ah, qué verga, güey. No le va la albóndiga de los tacos, güey, mira. Dale en el ojito, dale en el ojito. Güey, unas albóndigas de las que venden aquí en los tacos. Sí, güey. Está astoneado, putenlo. Ya lo puteamos, güey. Putenlo, putenlo. Putenlo, putenlo. Putenlo. Oye, pero literal, yo solo estoy apretando a como idiota. No, 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 es que la torreta solo le quita como el escudo. Ah. La postura. La postura. Ya todo es postura. Sí, güey. Exacto. La verga con los pinches. I can't stop this feeling. Eso no me vi volar, güey. Sí, el bondigón, güey. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. Albondon, güey. A mí no se me hizo tan culera, pero no es así como una movie de... Y qué lástima, porque el pinche Tom Hardy es una verga de actor, güey. Ah, es un gran actor. Sí, pero dicen que es pedo de la edición de la movie, güey. Dicen que... Sí, está editada del pito, güey. Eso sí, lo poco que vi, güey. Sí, o sea, con la cola, güey. De hecho, él dijo que está muy decepcionado porque la movie está muy verga, güey, y la editaron de la chingada. Ah, eso no sabía. Sí, güey. Uy, subió Emma Stone. Gracias, güey. Subió Emma Stone. Subió una verga. O sea, Gwen Stacy, ¿no se acuerdan? Por eso dijo lo de la desnucada, güey. Ah. Cuando va cayendo, güey, que la agarre. Espera, la entendí, güey. No se sabe si fue el duende verde, güey. Es que el desnucamiento puede ser por otro tipo de... O Spider-Man. Sí, no se sabe si fue por el duende verde que la tiró, güey. O el pinche Spider-Man que la jaló y... Yo digo que fueron ambas, güey. Ambos dos. Ay, qué babosos. Ay, mira, ya llegó este... El duende verde, güey. Ahora estaba matando a Gwen Stacy, güey. A Gwen Stacy, güey, acá. Exacto. A William Defoe ya llegó. Sí, güey. Gran actor William Defoe. Ay, bueno, aquí en la coche... Ahí está Vin Diesel. Ahí está Bradley Cooper. David Bautista, güey. Vin Diesel es Batista, güey. Ya sé. No, Vin Diesel es Grut, güey. Vin Diesel es Grut, hijo. Y Bradley Cooper, güey. Bradley Cooper. Bradley Cooper. Bradley Cooper. Ahí tenemos al... Uri Negro. A bad motherfucker. Esto es una micel. A bad motherfucker. A bad motherfucker. Ahí tenemos a dos actores muertos. Ah, que les spoilsis. Spoilers. Oye, sí se parecen. Sí se parecen. Unos. Otro no tanto. Yo no sé cómo se llame. Por ejemplo, ese no parece... Hugh Jackman. Ese no parece Hugh Jackman. Le falta la barbita. Le falta pelo. Pero sí parece un poco Brilerson. Pero la bruja escarlata de Pinchi y de los cómics es así, güey. Ajá. Ah, ¿y ese perrín quién es, güey? He's a good boy. Es uno de los pinchis. He's a good boy. ¿Ah, sí? Sí. El que se transporta como a todos. Ay, qué gran perrín, güey. Yo quiero usar el perrín. No se puede. Ah, chingazo. A ver, ya. A ver, vamos a agarrarnos a putazos. Oye, no hay PVP, ¿verdad? No. No hay para... ¡Hora, puto! ¿Qué se hizo? Tienes que activar como... Oye, ¿y por qué llegó Samuel L. Jackson? Ah, porque el plot de la historia es encontrar las seis piedras del infinito. Ajá. Y están perdidas, güey. ¿Para variar? Para variar. Y una cayó aquí en la prisión, que la tiene el Duende Verde y tenemos que... Ah, ¿y esta Madre Roja qué es, güey? Ah, la Madre Roja te recupera vida. Como pueden ver, igual en la esquina inferior izquierda, tienen dos barras. La superior. La roja, que es la de vida, y la azul, que es la de poder. ¡Uh! Y ahorita, como pueden ver, está flasheando de amarillo. Si presionan L y R juntos, es un ultra especial. ¡Órale! Miren, así. Y se pueden combinar. Sus mamadas. O sea, ustedes saben que también háganlo, no me den. No, no me den. No, pues no sé cómo, puto. ¿Cómo era? ¿Cómo era hacer? Ah, está, toma, la puto. Pero ya se lo chingó, fue un cabrón, güey. ¡Ah, la ve! ¡Ah, la ve! ¡Ah! ¡Ah! No, falté yo, güey. No, pues ya este... Pincho orca que salió de ahí, güey, del piso, ¿sí viste? Salió el Imprison de Skyward Sword. Con los piecillos, todos cerdejos, güey. Oigan, acá hay un cabrón. Molduga, güey, molduga. Sí se parecía, güey, un poquitín. Molduga, güey. Un poquitín. Oye, seguimos en la prisión de... ¡Ah, vete a la perga, güey! Los niveles son bastante largos, la verdad, sí. Unos van a durar como media hora, una hora. Ay, mira, esto está bonito. Estoy cuidando el audio, güey. ¡Ah, chingado! ¡Cámara, picho, güey! ¿Quién es el que está volviendo madre ayer? ¡No mames! Pues si no estuvieran tan arriba, güey. A ver, pendejo. No, es que están picando los putos micrófonos, güey. Nuestra culpa que juegues mal, ¿no? ¡Ah, chingado! Mira, cabrón. Con este cumpleaños, a ver calzón chino, güey. ¡Ah, jorah! Y estrella, güey. ¿Y aquí qué? ¡Ah, ya! ¡Puta, güey! Chupen la puta. Me uno en el movimiento Sebas. Mira, güey. Al movimiento naranja, güey. ¡Qué es la verga! ¿Qué pedo, güey? No puede, Alex. La estoy cagando. Está muy, muy grande. ¿Dónde estoy? ¿Te atoraste en la caja, güey? Se glitchó, ¿verdad? Nunca me había tocado eso. Un buxillo. ¡Cállase, pinche! Oye, pinche William Defoe no se calla, güey. Ah, la verdad, ninguno se calla ya. Pero en todo el juego van a estar escuchando un buen... Ah, está muy raro ese del hitbox. Sí. Saltamos un chingo, güey. No mames, qué pedo. Pinche hitbox. Chavo rupo, güey. Ese, güey, tiene que estar abajo, güey. ¿Y se hago esto? No. Ajá, no puede pasar como entre, ¿no? ¿Qué? No, tienes que pasar a huevo cuando está abajo, güey. Sí. Ah, ahora, ahora. ¿Qué quieres pasar cuando está ahí? La manera lógica, güey. Ajá. Sí, claro. A la verga. Pelan, putos. Los últimos eran los primeros, perras. Ah, que la madre. ¡Wiii! No mames. ¿Qué pacho? Ah, es que abrió la puerta. ¿Y qué, güey? Ya nos jaló, güey. Echen todo. Yo no sé ni dónde estoy. Balbón diga, putos. Qué feo se ven los strokes. Digo, entiendo para qué están. Sí. Ajá. Pero se ven bien, culé. El comic feel. Chingar su madre. Se me dijo. Cállese. ¿Por qué hay unos Wolverines? Ah, es que en la prisión hay como... Experimentos. Experimentos, exactamente. Y unos que lanzan fuego, y otros que son Wolverines, lanzan hielo. Ah. Entonces, madurito. Ok. Pero nadie como Wolverine en nuestro corazón. No hay nadie como ni nuestro Wolverine. La cámara está bien. Qué pedo, güey. Qué pedo, güey. Luego te pone como estas. Bueno, solo hay dos. Dos pozos. Dos pozos de estos, donde tienes que... ¿Posoles? Ah, güey, tengo hambre. A ver, chavos. Vamos a Toño, vamos a Toño. Ahí está, ahí está. No, que el Marroñez, güey. Ya, se me antojó más Toño, güey. Está más lejos, ¿no? Mucho más. Sí. ¿Cuál es el caso de Toño, güey? Pero I don't care. I don't care. ¿Dónde está el... No tienen ni idea de los musicales que han andado finchi. Ah, está bien lejos, güey. Defa y... Irre y yo andamos muy musicales. Deja amarnos en paz, güey. Deja que nos amemos en paz, güey. Deja amarte con ternura. Intocable para estar, güey. ¿Qué tal Neck, güey? Sí, el verano. Yo en esta cama, güey. Esa es la rola ché de Neck, ¿no? Laura se escapa de mí. Ese pinche mamado. Pinche, pinche. Pinche, pinche. Nada, verga. El pinchness. El regueletito ese de Iron Man está chingón. Está bien chido, porque hay diferentes tipos de efectos que tienen, por así decirlo. O sea, unos son lásers que van directo, otros son los roches. Otros son como disparar. ¿Y ese rojo qué, güey? Disparar cosas constantemente y otros son... Hacen daño. Yo necesito esa lucita. ¿Esto para qué es? Ah, es para... Como ya lo menciono, para ser como a elegir diferentes... Ah, ok. A la verga, vámonos. Ah, nos curó, güey. Chingón. Y les cura. Ah, también te cura. Cómo no. O sea, funciona más como checkpoint. Ya llegamos a William Defoe. No, todavía no, güey. Cacle, cacle, cacle. ¿Qué peleamos contra Electro? Avión Two Souls. No mames. Pártela su madre, Alex. ¿Y Venom? Ahora sí, aquí está el PvP, güey. Ya sé, güey. Venom contra Venom, güey. Venom contra Venom. Ahí sí, ahí sí. A ver, a la verga. Puta. Hagan sus poderes, este... Apretando todos los botones. Todos los botones a los pendejos. Todavía no tengo todo el pinche pinche. Fíjate que este juego para... Imagínense un adulto... Un dude de 12, 13 años que es fan de las pelis. No, encantado el niño. Yo creo que se muere, ¿no? De un pinche infarto. Es de no mames. De un pinche infarto el otro, güey. O sea, de la emoción. Ya valió madre. Qué chacaleada, güey. Le dimos, pobre cabrón, güey. Pinche bucaque, güey. Mira, ahí está el in prison. El in prison. A la borgo, güey. A la verga. Ahora andamos de toques, toques. Y ya llegó Tom Hardy, güey. Tom Hardy eléctrico, güey. Ya llegó Tomás Hardy, güey. La versión a Lola, güey, de pinche Tom Hardy. La versión a Lola. Ese era el Dinamax, güey. Que se ponga güero. Caiga Max y la... Venom güero. Yo nada más vuelo, ¿vean? Yo estoy puteando a Alex creyendo que era él, güey. La chivato. Bájate de ahí, güey. Y aquí en el que nos da un tip de cómo vencerlo. Ah, bájate del banquito, puto. Casi me dan la moda, güey. Yo sé que estoy mami, güey, pero como mami. ¿Por qué no guardamos los ultras para este momento, güey? Sí. Casi te encarga el mío, güey. Pinche el tú y también. El mío ya está, güey. Pinche. Tíralo, tíralo. Ándale, puto. Ahí está. Ándale. Ándale. Ya valió. No mames, qué violín. Sí, no mames. Oye, el switch así de... El switch de me quiero, morir. Buen pinche viola. Qué viola, güey. A ver, vamos a tibaguerlo. Ah, chingado. Vamos a tibaguerlo. Let's tibag him. Sí, güey. Mira, yo sí me aburrí ya de la capitana. Voy a cambiar. ¿De la qué? De la capitana, güey. Ah, podemos... A ver, sí, vamos a cambiar. Yo también ya me aburrí de... Yo quiero ser... Estoy entre Nicolas Cage. Yo me aburrí, güey. Yo voy a ser Ben Affle, güey. No, Wolverine. Fíjate, porque yo siempre estaba Wolverine en Marvel vs. Capcom. Yo quiero ser pinche Wesker, güey. A la verdad. No, mames. Ahí está Wesker. No, yo no quiero ser Wesker. No está pinche Star-Lord. Está. Va a ser el pinche y pinche. El Benedict Cumberbatch. El Benedict Cumberbatch. Pinchelo con los ojos acá tú. Tienen que picar. Sí, güey. Me gusta medio el trance, güey. Ahí está, ¿no? No, el de abajo. Ah, chingado, güey. La moneda. ¿Cómo era el Doctor Strange? ¿De los ojos, güey? La verdura. Hay, por ejemplo... Oye, tú nada más puedes quemar a personajes cuando llegas a estas estaciones. Sí, solo cuando llegas a estas estaciones. Pero hay bastante. Sí, hay como entre 5 o 10 por nivel. Ok. Ahora voy a experimentar. Ah, que es la chingada, güey. Vale, en Vargas. Ah, chingadas. A ver, pues... Y por ejemplo, Star-Lord y... ¿Cómo se llama? ¿Con estilo? El Benedict Cumberbatch. Ajá. Disparan de lejos. O sea, ellos son más, este... Como shooters, ¿no? Ajá, son shooters. No es tanto de cuerpo a cuerpo. Ahora, ahora. ¿O qué es ahora? Como Boa Beringo. O Ben Affleck, aquí. Ahora, ahora, ahora. Ben Affleck. Ben Affleck. ¿Y Batman cómo te acabó? ¿Está triste Ben Affleck? Está bien. Porque ya no es Batman, güey. Ya nos flaguearon. Ya no es Batman. Flagueado el video. Demasiado perfecto, güey, mi pinche. Aquí está Luke Cage, güey. ¡Uh, Luke Cage! ¿Se acuerdan de cómo le agarran las tetos? ¿Eh? ¿Por eso flaguearon? Sí, ya estamos flagueados, güey, por cantar este... Ah, yo pensé que por las tetas de Luke Cage, güey. Las tetotas de Luke Cage. Las tetas. Oye, que cancelaron todo, ¿no? Sí, güey. Sí, qué triste. Pues que el Disney Plus, güey. Güey, la verdad, la serie de The Devil está bien, güey. Ah, no seas mamón. Traigo lanzallamas, güey. Oye, hay otros Wolverines chingándome. Es el mejor Wolverine. Sí, soy el mejor Wolverine. Tengo que ser siempre el mejor. No se entiende nada. Sí, de repente como que te pierdes, ¿verdad, güey? Sí, yo no sé. Oye, pero el Switch aguantando, ¿no? El Switch aguantando. Digo, la resolución... ¿Cuánto será, güey? Como... 900. 900 pealo mucho, ¿no? Sí. Oiga, no me dejen, güey. Hay otro de estos, ¿vale? Pero no me dejen. Ya, qué la verdad. Nunca. Me quedé, me quedé, güey. ¿Dónde estás, güey? No sé, no me veo. Ya, te mueres. A ver, me guío con el mapa. Ahí está. Me tuve que mover con el... No mames. No mames no ching no jod. No mames no ching no jod. Para que ellos chabarrucos, güey. Le vale, güey, güey. Acá es medio al azar, ¿no? Pues sí, cada uno sí tiene su propio chiste, la verdad. Por lo tanto, ya se abrió. Ah, me cerraron la cara en la puerta, güey. Ah, yo también me quedé. Váyanse, sálvense. Ah, yo creo que si nos vamos ya, sí podemos... Déjenme, güey. Pues... Ah, pero ¿por dónde de verga tenemos que salir, güey? Ahí está, por acá, por acá. Ándale. Huevo, 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 putos. ¿Qué va, güey, hijo de su pinche madre? ¿Puedo volar y mientras estoy volando atacar? Sí. Ah, puto. Lance como fuego. ¿Tú quién eres ahorita, Alex? Star-Lord. Uh. Tum, tururum, 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 tururum. Flaguadísimo este video. Ya llegó papá a YouTube y ya. Tum, tururum, tururum. Ah, yo le estoy pegando ahí, Raúl. Éculo. Éculo. Ah, oye, ese anime... Mira este, mira este. Oh, like it, güey. ¿Cuánto creen que tardemos en ver este traje en el cine de Wolverine? Yo digo que poquito, chavos. Sí, yo creo que con el MCU. Sí, ya, ya, ya. Ya que mandaron a chingar a los X-Men, ahora sí. Y héroes contra héroes, güey. ¡Eh! El negro, güey, el negro. Miles Morales. ¿Es negro? Sí. Es latino negro, ¿no? Es puertorriqueño, ¿no? ¿Quién sabe, güey? ¡Fueguito, pinchi! ¡Ah, qué la verga! Aléjense de mí. ¡Ahora, pinches! No me gusta no ver qué hago. Exacto. Pues aparentemente ya valió madre, güey. A ver... No, es que salía Misterio, güey. Les dice, ¿no? ¿El Rey Misterio? El Rey Misterio, exactamente. Sí, güey. Y les dice, ah, señor, no. Señor, justicia. No, señor. Tenemos que hacerle bolita a Miles, entonces. A todos. A todos, güey. Ah, güey. Vamos a golpear a una mujer. Sí, güey. Te va a dar acá. Te olvida YouTube, güey. Te va a caer la sociedad entera. Esto es la verdad. Olvida YouTube. Es la mera neta, güey. Esto es la verdad. Nos falta... Esa cabrona. ¿Y ese pinche ataque? ¿Estás viendo pego? Sí. Sí, está cabrón. Güey, qué violada, güey. Les pusimos estos... Bueno, es que también ya estamos de nivel 20. Ya se mamás. Ah, estamos más mames de lo que deberíamos, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Oye, ¿y cada personaje sube de nivel individualmente? Mira, ponlo aquí. O sea, si no usas a Spider-Man, nunca sube. No, ya llegó pinche. Sí, ya llegó Rey Misterio, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Spoilers? Ah, qué... No, eso sí no puedes spoiler. Todavía no, ¿verdad? Todavía está en el cine, ¿verdad? Sí, todavía no. ¿Cuál, cuál, cuál? De la de Spider-Man. Spider-Man, güey. Spoiléen, spoiléen. La de... Lejos de casa, tío. ¿Spider-Man? ¿Spider-Man? Es Peter Parker, güey. ¡No! Y, güey, güey, está súper opa ese puto ataque, güey. ¡Qué verga! Sí. Sí, un poquito, güey. ¿Qué le está cogiendo? ¿Le vale el escudo que tiene? Sí, un poquito. Ay, se echó un pedo. ¿Qué fue eso, güey? Ya, güey. Sí, remolina, güey. Ay, carajo. De pasión, güey. De pasión. Ya matamos a la rocaleta, güey. La rocaleta, güey. Trudad. Trudad. Oye, entonces, ¿les está gustando? Pues, es que... Yo también diría... Entre compadres, entre compadres, disfruto mucho. Perdón, perdón, perdón. ¿Sí? Pero... Mira, ahí estoy yo, güey. Oh, no mames. Ahí estoy yo, güey. Se va a romper el universo, güey. A ver, quiero hablar conmigo mismo, güey. Oye, le faltó peli. Todos los diálogos están como en voz, ¿eh? ¿Ah, sí? Ajá, excepto como el nuestro. ¿Y es Hugh Jackman? No creo, güey. Voy a decir que sí, porque no sé, güey. No creo que sea Hugh Jackman. Ay, cabrón, ves. Te voy a... Una bebé, güey. ¡Ah! ¿Quién te crees? ¿Te crees estarlo? A ver, vamos a ver cómo es esta mamá. Estoy, güey. Ah, volando, güey. No, todavía no la tengo. Pinche, lanzallamas, culeros. Árale, culeras, muera. Yo tampoco sé dónde estoy, pero me divierto. Este, ¿para qué está ideal? Para, primito, desconectarle el control, güey. Sí. Está ideal este juego. Ay, si no vas a ver qué verga está pasando, güey. ¿Estás ganando, mijo? Sí, güey. Ahora, pendejo quemado. Como decía, de hecho, el tío que te pregunta si vas ganando, güey. Sí, güey. Cuando pinche Final Fantasy VII. ¿De qué hablas, tío? Ya, la verga, ¿no? Ah, bueno, todo. No era necesario, pero... Pero bueno. Pero bueno. Pero se ve bonito, güey. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. ¿Y no se murieron todos, güey? Va ganando, mijo. Pues es que lo juntamos en un solo cabrón, güey. Ajá. Oye, hay enemigos que aguantan un chingo de golpes, ¿verdad? Sí, güey. Sí, tienen como su escudito. Este me la está súper partiendo, güey. Necesito ayuda. Sí, ya vi, güey. El Wolverine. Ahí está, ahí está. El Wolverine. Gracias, 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 amigos. Ya subió de nivel Ben Affleck. Ben Affleck. ¿Miss Marvel? Miss Marvel, la... ¿Qué es? ¿De aquí o qué? ¿Y esa quién es, eh? Miss Marvel. Es otra. ¿Qué es Captain Marvel? No, es una chica que es súper fangirl de los superhéroes. Ah. Y dice, ah, yo voy a ser mi superhéroe también. ¿Cómo le ven, puto? Ok. Con dos pisos y mujerzuela. Es como el de... ¿Cómo se llamaba el de Los Increíbles? Ah, sí, el... Síndrome. Síndrome. Gracias, Rod. ¿Te casaste con Elastic Girl? Ese güey de Somar Chaparro, ¿sabían? Sí. ¿No mames, neta? Sí. Yo sí sabía. Yo dejé de ser fan en cuanto me enteré de eso. No sabía, güey. Ah, pero ¿cómo ves el putillo con un Charizard, güey, acá? Ah, güey. Te partió la vida, güey, ahí, güey. Con Charizard. Sí, güey. Sí, a todos nos partió la madre. Octopus. Octopus's Garden. Mucho Octavio. La mejor canción de los Beatles. ¿Sí? Don At Me. Don At Me. Me gusta mucho, pero no diría que la mejor. A mí es la que más me encanta. I like to be under the sea. A Day in the Life es mi favorita de esas. A Day in the Life es un pronón. In my life. ¿Sabes a cuál me recuerda a Day in the Life? A la de... ¿Cómo se llama la pinche canción de Electric Light Orchestra? No sé, pero... Sí, pero no me acuerdo cómo se llama la canción. Pero ya nos van a flaggar más, güey. No, no, no. No, no. No, no. No estamos cantando. Si decimos The Beatles, ya, güey. Automáticamente... The Beakless. Oiga, ¿saben cuándo llega la película esa, la de Yesterday? No, ni idea. Dicen que está bien pítera. Y estoy emocionado. Estoy emocionado por verla, güey. Eh, no huyas, perra. Oh, qué cobarde. Es el Doc Ock. 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 Yo vuelo, yo voy por él. Sí, ve por él. Ve por él, güey. Vuela. Vuela por él, Benedict. Ah, no. Es como la escena de Toy Story 2, güey. Toy Story 2. Que vos estás subiendo ahí con el elevador. Hay que putarnos a la... Tírenle en todo su mierda. No, no. Primero hay que putarnos a la... A las patillas, güey. Ah, las patillas, güey. Sí, güey. Uy, patillas. Está su pinche... Team Patas, güey. Team Patas. ¿Eres Team Patas o...? O Team Pene. 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 Ahora, pinche. Ah, yo le estaba pegando a la computadora esa, güey. No, qué pedo. Pobre casa de quexo, güey. Pobre cabrón, güey. Pobre hombre. O sea, le pasa por ser de los malos. No mames, güey. Quedó ahí este... Paralítico. También qué culos nosotros de cuatro, güey, contra un cabrón. Lo dejaron como Alfredo Adame para... Paralítico. Sí, todavía no es la pelea, güey. ¿Crees que postergó la pelea, güey? Sí, la postergó. La van a cancelar. ¿Hasta cuándo, güey? La cancelaron, güey. ¿Ya la cancelaron? Y demandó a pinche, pinche por lo del botellazo, güey. Es culito, güey. Sí, güey. Dijo que pudo haber perdido el ojo, güey. Ah, sí, vamos a cambiar el ojo, güey. Sí, ya la chingada. Que pudo haber perdido el ojo. Que con un vergazo no lo va a perder tampoco. Pero fue acá, güey. En la frente no sé cómo pudo haber perdido el ojo, güey. ¿Qué voy a hacer? Yo Hulk. ¿Puede ser Hulk? ¿Qué voy a ser? Oye, ¿se puede repetir este héroe? ¿Furio, güey? ¿Se puede repetir qué? ¿Héroes? Ajá, o sea, que... Ah, no. No. No, no, pues lo que no. No mames, güey. ¿Fukundo? Un puro equipo. Podría para que los niños no se pelíen. Yo voy a ser Iron Fist para acabar todo esto. ¿Ya alguien fue Hulk? No, ¿verdad? Sigo sin entender su sistema de selección. Si está bien pinche. No, yo quiero ser Hulk. Ándale, puedes agarrarlo, puto. Se ve pinche Natasha, güey. Romanoff. ¿Dónde está, güey? Arriba. Ahí. Ahí está. ¿Qué es su madre? Ah, que la verga, güey. Está bien culero. Está rarísimo, ¿verdad? Sí. O sea, ya que la seleccionas, ya presionas el otro, güey. Sí, qué raro, güey. Exacto. Ya es Scarlett Johansson. ¿Quién es Paxa? Yo soy Mark Ruffalo. Ay, por ejemplo, aquí a... No sé quién hace al que hace a... Yo soy Wakanda Forever. Yo soy Danny Rand. Tú eres Wakanda Forever y tú eres la serie esta que duró como dos capítulos, ¿no? Güey, está bien verga la subida temporada, la neta. Sí, va, güey. Sí, va, güey. Sí, va, güey. ¿Por qué anda de blanquito? Ah, porque son los trajes especiales, güey. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? De negro a blanco, la morra. Otra vez William Defoe. Y haz la última ya. Ay, puta madre. Spoilers. Spoilers, este, muere. Vamos a romperle su madre. Pues para cómo andamos. Nos aventó mierda. Ah, tienes que agarrar la mierda, ¿verdad? Ay, yo agarré la mierda y me pegó. No sé dónde estoy, güey. Ahí me vi. Ay, qué chingado. Vamos a agarrar esa mierda. Güey, ¿por qué sigue diciendo A, I, güey? Pues porque no entiende. Güey, pinches estúpidos. ¿Por qué no ponen las direccionales, güey? Sí, será más fácil, ¿no? Sí, arriba o abajo. No te emputes, no te emputes. No, sí me emputes. No hay necesidad, no hay necesidad. Pero qué necesidad. Flagueados. No mames, güey. Todo quieren, güey. Lanzala. No, la culero. Ah, verga, güey. Vága, le voy a apretar todos los botones. Ahora, puta. Así de pelada, güey. La agarras, apretas todos los botones, güey. Ahora, güey. No, van a estallar esas. Cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cómo me duele. Pero no nos ha bajado ni verga, de todas maneras. Por ejemplo, los jefes que tienen las piedras del infinito, pues, las usan a su favor. Este güey le tuvo el tiempo, por ejemplo. Y me las peló, güey. No me pegó, güey. Oye, ¿a qué hora toronan los dedos? Pues, están de respeto. Ah, puta, güey. Te ha llevado el mismo, pinche imbécil, güey. ¿Quién se cree, güey? Chinga tu madre. Échen, échen, échenle, échenle. Échenle montón. Ya no pude, güey. ¿Por qué no, güey? Échenle montón. Estaba pinche, pinche, güey, y vale, verga. ¿Cómo que estaba pinche, pinche? Valendo, pinche. Pero miren cómo me va a robar el kilo. Ay, güey. Échenle, güey. Vale, verga, tu kilo, güey. Ah, sí le dio un putacillo, güey. Inclusión, inclusión. A la verga. Cállese ya. Denle chance a Alex. ¿Ya se la partimos? Sí, güey. Bueno, oye, nos da tiempo de ver un nivelín más. ¿Sí? Sí. ¿El que sigue o otro más difícil? No sé, a ver uno que tú digas que piensas que está chido, Liro. Chilo. Uy, pues es Shadowland, güey, la verdad. Shadows Falls. ¿Disneyland? Disney, ojalá. Shadowland. ¿Lalaland? Acá empieza a bailar. No, es que el chinchillo de FA, güey, empieza a bailar. Y que es la mitad de lo que sí. ¿En su opinión, sí debió ganar el Oscar Lala? ¿O no? Para mí, sí. A mí me encantó Lala Land. Me imagino la cara de DEFA cuando... ¿Fue cuando ganó Moonlight? Sí. A mí Moonlight no me gustó. Fue cuando ganó Lala Land. No, 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 esperen. Ganó el negro. Ganaron los negros. Ganó el negro sufriendo. Moonlight. Sí, sí, un negro sufriendo, la neta. Sí, sí. Sí, sí. Y es aburrida, ¿no? Está muy lenta, pero... O sea... ¿Sabes por qué no ganó Lala Land? ¿Por qué? Porque este güey se veía a los pies cuando estaba bailando. Ay, güey. ¿Viste que mucha gente... La hizo de pedo porque... Quisieran que bailaran la mitad de lo que bailaran. Ya quisieran ser Ryan. Ya quisieran ser esa pinche cara, güey. Ya quisiera ser él, güey. Sí, sí, güey. Quisieran haber llegado a la luna como Ryan Gosling. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver. ¿Esta madre cómo vuela? Avengers. Ah, Hulk no vuela, güey. Uy, Jessica Jones. Tiene doble salto. No, solo uno. A ver, que enseñe las lolas. A ver, Ritter. Déjalo apretado, güey. No, no hace nada, güey. Vale es ver que Hulk... Miren, Hulk está como gris, ¿no? No lo veis. Es el traje especial. Ah. Porque es normal. Así que tú digas especial, güey. Bueno, especial, especial. Sí. Nada más hay un cambio ahí en el pantone, ¿no? Es el color skin. Es unos pinches Deadpools. Unos Deadpools, a ver. Son los del pinche, pinche, pinche. Son los del clan del pie, güey. No, no. Food Clan. Food Clan. ¿Por qué no ha lanzado a Deadpool? Oye, ya llegamos a Bloodstain. ¿A Bloodstain? Sí, güey. No, es más como... ¿Por qué hay un castillo japonés en Nueva York? ¿Hay alguna explicación? Porque es el barrio chino. Ah, no mames. Porque está bien vergas, güey. No mames. Se pasó de lanza, mi copa. Ah, sí. Barrio chino, castillo japonés. Bueno. ¿Quién chingados dice, güey? Y en Nueva York así sí está muy raro, ¿no? Su cotorreo este. Ah, no vayan a la luz. ¿Por qué no? Vienen los enemigos. Yo quiero a la luz. Ah, valecito, güey. Ah, no, güey. Sí, primero chingados y le voy a caer a los cabrones. Los Deadpools ya llegaron. Los Deadpools llegaron ya. Sí, vos, güey. Y bailaron llegando, cha, cha, cha. Pinches putos, güey. Les falta uno, güey. Ya, ya, ya. Rica, cha, rica, cha. La neta, no vayan a la luz. Pinche EFA le valió, güey. Ya iba a pisarle yo. Ah, ¿quién fue? Yo. Fue Alex. Ya, 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 chingos, güey. Este poder de Hulk está chido. ¿Le rompe el piso? Pinches fuscasos, güey. Oigan, ¿en cuánto tiempo creen que va a salir un MOBA de Marvel? Pues ya habían sacado uno de... De DC, ¿no? El DC Online. Pero digo de Marvel. Pues no sé cómo haya funcionado el de DC, güey, pero pues falta mucho. Y luego toma, güey, que... Pues sí, ya hay calzones, güey, pinches. Sí, ya, güey, hay todo. Condones, güey. Hay condones de los Avengers, ¿no? Seguramente. Seguro, güey. Para estar bien, seguros. Sí. Ah, para... Me la pelaron, no me la pelaron. Ahora sí, qué pinche madre. Si pudieron detener... Cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Si pudieron detener la invasión a la Tierra, que no detengan ahí tú. Una invasión diferente, güey. Una invasión diferente, exacto. Yo no sé si tengo golpecito. No, no tengo golpecito. Ese golpecito, ese golpecito. ¿Por qué no golpe? El pasito perrón, güey. El pasito tun-tun. El pasito perrón, uf. El pasito tun-tun. F. F. Oye. Está evolucionando, güey. Sí, de U pasó a F. Ah, es que... No, no es lo mío, güey, muchachos. Te voy a tocar la jaleza. Otra vez, Jessica. Yo no sé cómo llego tan rápido, güey. Kik, turbo, quepo, güey. Chirriter, ¿verdad, güey? No, mames. A ver, déjale, déjale. ¿Cómo se llama Cristina? ¿Cómo se llama? No, mames. Están horripilantes las gráficas. ¿De qué hablan, güey? No, 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 no. De la serie, güey. El arte no está tan mal. Pero las gráficas... ¿Quién sabe cómo se verán las otras ediciones? Las otras ediciones. ¿Cuál es otra, güey? ¿Cuál es otra, güey? Es exclusivo de Switch, güey. ¿Qué tal que piratearla de Switch y la llevan? Tal vez. Estaría bien verga. No van a tardarse. Alguien ya lo puso en Unreal Engine. Empeché, güey. Y se ve súper verga. Uy, ya está en PC, güey. Empeché, güey. Les traba poner en Unreal todo. Chico. A la verga, güey. O sea, ¿por qué llegamos a Japón, güey? Porque... A China, perdón. ¿Cuál Japón? Es el nivel de Bowser, güey, del pinche Oddy. Ah, no mames. Es la verga ese nivel. No, perdón. Ese está más bonito, güey. Ah, mira. Y aquí hay como retos que están exparcidos en todo el juego. A ver, Akir. A ver. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ajá. Ay, con ese. ¿Quién te crees? O podemos... A ver, dale, pues. Eh, bueno. Tenemos dos minutos para pinche, pinche. Pinche, pinche. Ah, ¿te saca del nivel? Sí. Y... Es culpa de... ¿Y te regresa a donde mismo? Sí, te regresa a donde mismo. Voy a aprovechar. Ya disponible. No más en Switch. Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order. Ya disponible exclusivamente en el Switch. No hay planes, creo, de llevarlo a otras plataformas. Igual en exclusividad también termina. O sea, igual es este... ¿Ustedes dirían que es temporal? ¿Temporal? Sí. O sea, que tal vez en un año ya digan, ya, pa' todo. Sí, pues es que es Marvel, güey. O sea, debe ser masivo, güey. ¿Ustedes jugaron los Ultimate Alliance? ¿Los otros? En Amazon, no, güey. Yo jugué el 2. En Gamecube. El 2. El 2 está bien chido, güey. Es Civil War, güey. Es Civil War. Pero con todos los... Es Civil War, este dices que es Infinity War, ¿no? Ah, es Infinity War, exacto. Obviamente, porque... Su decisión. Toma sus libertades, ¿no? Porque hay que... No hay otro tema, al parecer, güey, dentro de los cómics de Marvel y todo. Güey, yo estoy esperando que adapten Secret Wars, güey. Secret Wars. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Estaría súper chingón Secret Wars. Oh, Secret Invasion, güey. Ya, los Skrulls están ahí, güey. Pues, spoilers, pero sí. ¿Y qué spoilers es eso, güey? No sé de qué hablan, pero... Spoilers de la película, que no vamos a decir cuál, pero es un spoiler. Sí. Sí, de hecho, ahí te pusiste la verga. Chinguenlo, chinguenlo, ping. Soy una gata. Sí. Sí violada, güey. No mames, pobre cabrón. Soy una gata, el otro güey. Soy una rumbera. Oh, Melody. Saludos. ¡Suscríbete, güey! Las manos hacia arriba. Sí. Y como lo gorila. Uf, uf, uf. You called yourself a warrior. Uf, ya se va con sus patitas, güey. Otra vez, güey. Es la misma pinche batalla. Ay, mami. No, qué hueva. ¿Para qué nos metimos esta mamada? ¿No nos vamos a salir? Sí. Sí, salte, salte. No. No, no. Quit game, se me hace que... No, güey, se me hace que no es ahí. Te va a mandar al... No, pues ya vamos a mandarlo a la verga para volver al nivel. Igual lo vemos y se la partimos en dos segundos. Traemos especiales, ¿no? ¿Verdad? No. No. Yo voy a girar sobre mi propio game, güey. Va. Alrededor. Alrededor. A las patas, güey. Como buen pinche personal internet. Patas, güey. Patas. Cuidado con las patas. No, viste que Yooka Leile, güey, puso así de que, por favor, déjenme mandarnos fotos de sus pies. No, mames, neta, güey. Sí. Güey, le hago tres de daño, güey, a la pata de ese cabrón. Es que, por ejemplo, las misionistas tienen condiciones especiales. Yo también le hago nada de daño, güey. Esas solo se hacen daños... Ah, mira, con esto. Con ataques unidos. O sea, de dos, güey. Ah, a ver, a ver. ¿Unidos? Pues se la va a pelar, güey. Ajá. Oh. ¿Sabe? Como ese. Yo nada más apeto todos los botones, güey, cuando dicen... Muy bien, muy bien. Hay que hacer algo especial. Sí, yo también. ¿Para qué nos hacemos tontos? ¿Para qué nos hacemos, güey? Ya, cállate, güey. Violada, 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 güey. Apeten todo, güey. Los cuatro pegándole a las barreras. A mí no hayas ir. Sí, estaba pegadito ahí, mira. Oye, ¿y de uno cómo puedes cambiar entre los cuatro personajes? Sí, me imagino. Presionando los botones que están aquí. Como el T-Pad. Como el que se vea el T-Pad. Presionando los botones. ¿Qué pedo? No mames, te saliste de la misión. No mames, no mames. Creo. Zapo, güey. Sí, fui yo, perdón, perdón. A ver, tantito de otra misión y ya sirve que... Bueno, otra misión. Una de las que tengo que hacer yo. Háganme mi trabajo. Háganme mi trabajo. Por favor. ¿Está bien raro el sistema de selección de misión? Esos son de los Ultrones, ¿no? Los Ultrones. Están guapos, güey. Están guapos. Qué pute raro. Están guapos. Están guapos de Stan Cool, güey. Versión pinchi, pinchi, güey. Pinchi, pinchi. Sí, bueno, a huevo. Sí, a huevo. El que no entendió, no mame. Sí. Oigan, entonces tú... Oye, ese pinchi 3 está bien pitero, güey. Sí, güey. Lo ves siempre. Yo estaba esperando que vaya bajando, güey. No pudieron poner un arte, güey. O una extracción de logo más, este... Sí, güey. Pinchi 3, ahí tu culero, güey. Nada más sacan así el peneje y... Ay, ya ponlo. El pene. El pene. O sea, se sacaron el peneje. Peneje. Team pene. Pero la pasta, güey. Team falo, güey. Team falo. Team falo. Fueras de los hombres fantásticos. Déjenos en los comentarios otra vez ustedes qué team son. ¿Qué team son? Por favor, digan team falo. También, o sea, para apoyar a Isra. Sí, güey. Y team F. Depende de esto. Miren, si para que ya no haya ofendidos, team F o team P. Ahora, ¿dónde estamos, eh? Acá, ¿dónde estamos? Ah, estamos en la Torre de los Vengadores. Ah, esas mamadas. Somos pinchis, pinchis. Entonces, ¿estamos en New York otra vez? Otra vez. Todos en Nueva York. New York. No, qué la chinga, güey. New York City Boy, New York City Boy. New York City Boy, gran canción. New York City Boy. A la barga. Súper masculino. A la barga. Por acá, chavos, por acá. Es que estamos esperando que se quiten estos láserques. No, no se quitan, son este... Ah, ¿no se quitan? Son de... Se la pelaron. Ah, tenía mucho que no veía este puzzle. Sí, que... ¡Hola, putos! Ah, no mames. Ah, culo, güey. ¡Eh! ¿Quién se anda muriendo? ¿Quién estás atrás, güey? Es que hay que matar a ese puteque, güey. Yo, güey, pero no puedo, pinche, avanzar, porque les valió vergui. Pues, sorry. Ah, es por acá, chavos. Es que los ultrones nos están... Y yo estoy encerrado aquí con un enemigo, güey. Pues, dale. Me siguen saliendo, güey. A ver, vamos a regresar por el fucking Alex. A ver, Alex, a ver, Alex. A ver, nene. ¿Qué con eso? Ay, ay. Ni sé por dónde. No, güey. No sé dónde estoy, güey. Ay, güey. Creo que le dijimos una misión, este... No tan buena. A ver, dale, dale, dale. Oye, ni cuenta que me estaba partiendo a la madre. Me estoy muriendo. Es que es por acá, güey, creo. Sí, es por acá, güey. Me estoy muriendo. Me iba a pasar. Ahora soy yo el atorado, güey. Ámanos, 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 ámanos. Putizan, putizan. Me estoy muriendo, güey. Me soplan y me muero. Ya, listo. Y alguien murió, güey. ¿Quién murió? ¿Y cómo lo levantas? Pues, es que me tenían pegado contra los kichis laser scoops. Sí, ahí te quedas. Es que la misión es de, pues, te mueres, te mueres. Pero en el juego normal, si te caes, bueno, si mueres. Ajá. Te acercas con alguien, presionas A y en un par de segundos... ¿O sea, es como otra modalidad? Sí. O sea, ¿no es modo historia esto o qué? No, son misiones. Ah, pues, explícanos, pichis. Sí, yo libero y yo también. Ah, no. Sí, ¿cómo no? Pinches lasercitos. ¿Soy la única esperanza? Sí. Bueno, como Star Wars, güey. O sea, estamos bien jodidos. Este es tu momento, Efe. Uf. Es que si se pegan al láser, les baja la vida, güey. No, no, no. No. Solo... Y... Y ya vale, Ibarga. Como no, güey, pues, estoy viendo su pinche barra bajando. ¿Y por qué no lo dices, güey? Les estaba diciendo... Les estaba diciendo, cabrón. ¿Para dónde? Como tu cumpleaños, güey. Les estaba diciendo... Me ignoraron como tu cumpleaños. Sí, ¿verdad? Cool. Oye, a ver, este... Incluyéndomelo. ¿Pinche Hawk es un tanque, cabrón? Pues... ¿Qué esperabas? Sí, güey, pero los otros fueron bien puñetas, güey. ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Abajo, güey. A ver, tú sigue que... Vean sus a los bajar. Vean sus a los bajar. Sí, no, por ahí, güey. Ahí. Según yo, la cuarta vez que paso por aquí, güey. Sigue los lásers, güey, acá, ¿no? Dejen mato a este puñetas. No, vas a valer, Bergui. ¡No mueras, güey! Él ya se recargó, güey. Es que mató a un puto, güey. Vite, 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 Nelly. Mira qué pinche. No, tiene un chingo de saludo. Sí, güey, no mames. Es que me cuido, güey. Corro todas las mañanas. Muchís mentiras, güey. Sí, sí, desayuno saludable, güey. Tres veces al día, güey. No palitos, güey. No comen el Oxxo todo el día, güey. No palitos, güey. No comen tacos de guisado todo el día, güey. Exacto, güey. También vergas. Sí, también vergas. Y no, ayer, ayer nomás, cuando así los viste lejos, los pinches de papa y los miembros. Yo sí los probé, güey. Estaban bien, vergas. Sí, yo también. Yo sí me chingué dos de pinche longanixa. Yo me probé. Ajá. ¿Te lo cadiste con queso? No, de hecho no. Pero con paps. A ver, dejen nada más mato a este puto. ¿Y qué, güey? Nomás no nos levantamos nunca. ¿Hasta que acabe la misión? No, ajá, hasta que acabe la misión. Se murió, ¿no? Sí, está culero eso, güey. Pero te digo, en el modo historia, pues si te acercas a alguien y ya lo revives. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué pendejo, güey? Bueno, en el modo historia. Es como survival, ¿de qué? Es que es la misión. Hay unas misiones que sí te permiten revivir y otras que no. Y me voy solo, me voy solo. A ver, este es el momento de pinche Devstar. ¿Tú puedes, Pepa? ¿Papá, dónde es? Devstar. Para la izquierda. ¿Izquierda? Defacity, boy. Uf. Y YouTube llega y te calla. Así en la mano, güey. No mames, ¿sí los dejé? Sí, güey. Ya morimos, güey. Oigan, este... A ver, quiero agarrar esto, güey. Empezá a todos los botones aquí. Ándale, putos. Oh, congelad. Ah, los congelad, güey. Hidrógeno de Q. Oigan, pues así llegamos al final de este gameplay. Lástima que terminó. Se nos acabó el tiempo. Lástima que terminó. Termina más. El festival. Sí, ya, ya. El peserdo, güey. Tú lo tienes que cantar. Sí, ya. ¿Te gustó o no? Yo digo que solo no estaría tan divertido, güey. Yo, lo neto, no estoy encantado, güey. Yo tampoco, güey. No, it's not my kind of game. Sebas sí estuvo muy contento. Sí, sí. Quedó muy contento. Esa cámara está de la verga, güey, güey. Pinche lejano. Y ahí estás solo, güey. Para mí se me hace más aburridón. Tú, Alex, no te la compras tampoco. No, yo no me lo compraría, güey. La neta, el juego. O sea, yo no me lo compraría. Pero creo que así jugarlo con varios está chido. Pero si quiero jugar un Daniel Crowler así de agarrar vergasos, mejor juego Diablo, güey. Está más chido. De acuerdo. Oigan, pues chequen ahí la reseña escrita, la videoreseña. Ya disponibles ambas. Aquí Sebas fue el que se aventó la chamba. Y nada, pues si les gusta Marvel, acá está Ultimate Alliance, exclusivo para el Switchy. Se fue el local de 4 y también en el internet. Multiplayer online, ¿no? Sí, online. Este, ya. Gracias, Sebas. Feliz cumpleaños, pinche. Feliz cumpleaños a Bajo del Mar. Bajo del Mar. Eres sirena, bailas contenta. Gracias, Sebas. Y ahora eres morena. Y ahora eres morena. Pues ya de por sí un poquito, ¿no? Guau, Bajo del Mar. Gracias, Sebas. Muchas gracias, pinches. Gracias a Elex. Gracias, ya nos vemos al rato en otro gameplay. Y gracias, Sebas. Ay, no, vidrios, onda. Yo soy Defa y nos seguimos viendo aquí en Atomics Hulk. Atomics Hulk. Atomics Hulk. Bye, bye. Atomics Hulk. ¡Gracias!